La Asociación de Comerciantes del Mercado Nuevo se quejó este viernes de que hasta el momento las autoridades no han dado a conocer los nombres de los agentes de la DNCD que supuestamente participaron en el operativo que terminó con la vida de Porfirio Sánchez Esteves de 45 años y Hansel Arias Corniel de 26. Y ni siquiera un informe por parte de las autoridades de qué pasó con el caso. Solo dicen que todos dispararon, pero entonces que se sometan a todos, que se castiguen todos hasta que aparezca quién fue realmente quien cometió el hecho. Me da vergüenza que en una sociedad en pleno siglo XXI tengamos que estar mendigando algo que por él no pertenece, que es la justicia. Nosotros como Dirección Nacional de Control de Drogas cumplimos con nuestro rol. Hicimos las investigaciones, las experticias y todo lo que tiene que ver con el levantamiento de los agentes que participaron dentro de este operativo. Se le entrega a la Fiscalía, ya será responsabilidad de la Fiscalía del Distrito Nacional, el determinar quiénes son los responsables y cuáles son los nombres en este caso. En el hecho resultaron heridos también Juan de León de Jesús de 63 años, Mariano Sánchez de 57 y Neifi de Jesús Sena Pérez de 18. Algunos de estos lamentaron que no han recibido ayuda ni ellos ni los hijos de los fallecidos. Yo lo que quiero es que se haga justicia ahí. No puedo ni trabajar ni nada, ni hacer nada. Cada vez que yo subía a trabajar yo lo que ayudaba a mi mamá y mantenía a veces mi familia y todo. Y no puedo hacer nada de eso. El caso ocurrió cuando presuntamente los oficiales de la institución realizaban un operativo y se produjo una balacera en el sector Capotillo del Distrito Nacional en las inmediaciones del Mercado de la Duarte. Los familiares de las víctimas dijeron esperar que este caso no quede impune. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.